En el catolicismo y no solo doctrinariamente, sino socialmente, hay una tremenda admiración por ese ser humano que se llama el campesino. Pero cuando nos volvemos modernos y comenzamos a pensar que no es el campesino, sino otro ser humano que se llama el obrero, que el proletario, él sí encarna yo no sé qué cosa, y el otro es un ser atrasado, un ser analfabeto, un ser demasiado tradicional, medio bruto, medio lento. Es decir, cuando comenzamos a llenar al campesino de eso que tiene que ver con eso, cuando dejamos de ser católicos culturalmente, ideológicamente, religiosamente no, porque aquí todos tenemos la religión católica, pues en ese sentido, pero profundamente yo creo que ahí puede ser uno de los fenómenos del desprecio. No es ideológico, porque digamos los liberales del siglo XIX, particularmente Murillo Toro y toda esa área tan progresista que hubo en Colombia, tuvieron muy en cuenta las virtudes del campesino, como pequeño propietario, como ser que puede ser independiente, que necesita educarse, que necesita la tierra para realizarse como ciudadano. Es decir, todos esos principios que se van olvidando, pero por el otro lado el país sí se secularizó muy rápido y en los costos de la secularización social, yo creo que está un desprecio por lo que consideramos tradicional. Y el campesino eso sí, sigue siendo, quizás no el de ahora, pero el campesinado hasta hace muy poco hay la imagen de un ser demasiado pasivo y tradicional, que no lo es creo yo, pero... Yo creo que lo que hay que hacer es una coalición, repito, donde sectores muy importantes de la clase media entiendan, por ejemplo, que gran parte de los alimentos, y que nosotros nos alimentamos, porque hay unos colombianos que se esfuerzan extraordinariamente por producir alimentos para nosotros. Y mirar con mucho más realismo de verdad, pero también en el corazón con más simpatía a esas personas, porque en últimas todos los colombianos, o la gran mayoría de los colombianos, tenemos un reciente o mediano pasado rural. Nosotros no venimos de las estrellas, nosotros venimos del mundo rural. Entonces, ¿por qué no pensar en los abuelos, en los bisabuelos, o inclusive en los padres, para mucha gente de ciudad de primera generación propiamente urbana? Es decir, nosotros tenemos que entender la extraordinaria importancia cultural del mundo rural en distintos niveles, inclusive de los hacendados. Deben darse cuenta. Y yo creo que mucha gente, es decir, hay que crear muchísima conciencia política. Esto no va a salir así por una coalición de políticos, ni va a salir por una ley perfecta, ni va a salir por nada de eso. Yo sí creo que el presidente Santos, si está empeñado realmente en ver, y él conoce, repito, muy bien las condiciones del mundo rural. Yo creo que tiene que entender que hay que ampliar el espectro de participación política y que eso se pueda hacer institucionalmente y pacíficamente. Que va a haber gente muy poderosa que se va a oponer, además gente muy poderosa, como hemos visto con todo el caso, de distintas manifestaciones de lo que aquí llamamos el paramilitarismo, que está dispuesta inclusive a usar las armas y la subversión contra la ley, a meterse dentro del Estado para subvertir el orden. Claro, todo eso se sabe, va a haber eso. Pero si realmente hay una coalición que también en el mundo de hoy tiene que ser una coalición de opinión, de opinión real, yo creo que sí se puede, pero eso es un esfuerzo monumental. La cosa es muy compleja, francamente. Yo creo que sí ha habido momentos en Colombia y puede haber pequeñas zonas de la geografía colombiana donde hay una relación muy clara, además de varias generaciones, entre conflictos de esos que llamamos agrarios, colonos completamente abandonados por cualquier, no solo abandonados por cualquier política social, sino hostilizados por la fuerza pública. Es decir, gente con muchos agravios, que tiene muchas cuentas pendientes en el sentido de que exigir. A mí no me cabe duda de que sí hay eso y de que muchas de las guerrillas, en particular las FARC, tienen por allá unos nexos muy profundos. Pero realmente también yo a veces pienso que las guerrillas en Colombia desarrollan unas dinámicas tan propias, tan específicas de la lucha armada, de la organización, de mantener la propia organización, que dejan de lado completamente lo que en su propia ideología sería la base social. Por eso están tan aislados del país, por eso están tan aislados en general del campesinado. Hacen para muchas veces cosas tan repugnantes porque, claro, han perdido, digamos, al durar tanto, al estar tanto en esa rutina de reproducirse a sí mismos y cada vez es eso, reproducirse a sí mismos y no reproducir en las bases sociales ideas poderosas de cambio, de transformación. Pues francamente hay que mirar esas dos realidades. Entonces yo creo que hay que mirar con mucho cuidado que sí. Yo creo que evidentemente gran parte, y creo yo mi hipótesis, es que gran parte del conflicto, sea este armado con guerrilla o no de Colombia, no resolver el problema agrario. Yo creo que eso es gravísimo, que no lo estemos resolviendo bien. Pero por el otro lado, el problema con la guerrilla misma es que requiere ya un estudio, estudios muy específicos de la guerrilla misma, de la dinámica propia que va generando de la lógica, porque ellos han desarrollado unas lógicas que francamente no son las lógicas, digamos, de un conflicto agrario, son otro tipo de lógica, son puras lógicas de confrontación armada en el largo plazo. Cuando sale a la publicidad la figura de Juan Valdés que vende café, pues para vender lo que se llama el Café Colombia, que es una marca registrada, o sea, es el Café de Colombia, se abusó un poco, porque precisamente en ese momento Juan Valdés ya había pasado a la historia. Las instituciones como la Federación de Cafeteros y sus organizaciones como el Banco Cafetero, el Alma Café y en fin, todo el sistema de, digamos, de almacenamiento y de distribución interna, pues estaba funcionando no para ese Juan Valdés. Ya Juan Valdés además en ese momento estaba en un eclipse, la federación le prestó muchísima plata a una cantidad de empresarios ya urbanos del eje cafetero central de Colombia, les financió y luego cuando quebraron por distintos motivos, pues la federación asumió, o el Banco Cafetero asumió, digamos, esas deudas de alguna manera, claro, en formas legales muy complejas, pero eso fue lo que ocurrió. Pero claro, en el mundo, pues si hay un campesino que con su sudor, su mulita, saca con grandes dificultades el café, pues qué bueno. Y sin embargo ya ese caficultor que fue cierto en Colombia en la primera mitad del siglo XX o por ahí hasta los años 60, incluido parte de esa década, ya había desaparecido, ya lo habían declarado poco productivo, completamente ineficiente, rutinario, poco dispuesto a aceptar los paquetes tecnológicos modernos, ya además por el acuerdo de cuotas le estaban diciendo a ese caficultor que se saliera de la caficultura, que se pusiera a sembrar piña, que se pudiera sembrar papaya o otras cosas. Es decir, en ese momento la federación no estaba en eso. Entonces, de nuevo, hay ahí como una insinceridad, es una manera de presentar una imagen que claro vende y me parece muy irónico que este hombre que sí ha sostenido desde el siglo XIX hasta ahora ese pequeño caficultor con su trabajo, sus malos ingresos, porque esa es la otra cosa que mostró el profesor Curry. Aquí, muy bien, Loughlin Curry mostró que el ingreso de un campesino medio de Colombia, él hizo ese estudio creo que en el año 63, es muy inferior, pero por muchas veces al ingreso de un obrero más o menos promedio de una ciudad colombiana. Entonces, ¿cuál era el tema de que un caficultor con su propiedad, con todo esto, era como una clase media rural? Bueno, próspera en ningún caso, realmente estaba mal alimentado, no comía bien, no vestía, no tenía una vivienda adecuada, todavía su vivienda no era de piso moderno, sino de piso de tierra, es decir, a veces no tenían los elementos básicos, en fin, muchas carencias para esta familia caficultora en relación con la idea que se estaba vendiendo de que era este Juan Valdés. Entonces, por eso yo creo que es muy fácil ironizar un poco y decir, hombre, mire, esto no es de Juan Valdés. Luego, posteriormente, cuando toda esta gente, este empresariado entró en quiebra, sí, de nuevo subió un poco Juan Valdés o este pequeño productor, pero evidentemente a la larga es muy difícil porque las políticas de la federación no van francamente para él, van para otro tipo de empresarios. Gracias.